Ahora Alex Suárez, jugador del Real Madrid, Alex Suárez, lanza a Elenson y ahí está, esa muñequita, jugador, mucha clase, Elenson. De momento aguanta en el partido el equipo de Moncho Fernández. Claro, yo creo que el discurso ha gustado, además, Elenson es el que más puntos recibe de su oponente, con porcentajes muy altos. Ahí lanza a Elenson, cayendo hacia atrás, ese fade away. Conjunto gallego, por medio de Beliauskas, que tira de tres. Y falla, rebote y canasta finalmente de Henry Allen. Tienes que involucrar al robo ahí. Mal pase, Hobbs, que bien, Elenson. Y el dos más uno, quería hacer un mate, no lo consiguió. Muy bien, Hobbs, ahí la interpretación, primero el robo y luego, fíjate cómo enseguida mira el tráiler. Bailó sobre el aro madridista y ahí la tiene. Ya ha encontrado un poco el quinteto Moncho, ¿no? Bueno, tripla talla. Para una situación y vas tú y te la cascas, no hay de temporada. Hobbs con Casey Robertson, se la devuelve el canadiense, que sigue sin entrar en juego. Elenson, ahora sí que tira y ahora anota. Ya lo vimos en la semifinal de la Supercopa. Ahí está, Elenson, falta de... Vale, 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 vale la canasta, falta personal de Jeff Taylor. Le hemos visto muy poco en la segunda parte, pero bueno, sigue teniendo ahí ya 15 puntos, 7 rebotes. Eso sí, el 2 de 8 en tri... Parece que a veces se señala 1-2 por valoración, pero es que... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué gran canasta el mate de Elenson! Por cierto, el conjunto fue labreño y luego tiene... ¡Gracias! ¡Gracias!